Hola y bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hemos pasado una semana terrible de rumores y cosas inventadas que al final lo único que han hecho es enturbiar un poco la información de las personas que jugamos a Genshin Impact, pero hoy por fin tenemos aquí información de verdad de la misma compañía que lo distribuye, Miojo, y por fin podremos saber cómo va a ser un poquito la 1.1, la versión 1.1, la 1.2, 1.3, tiempo de lanzamiento y por supuesto un evento que ya está disponible, así que si queréis escuchar toda la información vamos al lío que se nos hace tarde. Bien, antes de empezar a hablar de las versiones 1.1 y posteriores vamos a hablar de un desafío, de un evento, de algo que ya está disponible, una novedad que ya tenéis disponible dentro de vuestro Genshin Impact que es el desafío de la fragua elemental. Este desafío a día del lanzamiento del vídeo ya estará disponible y básicamente trata de jugar en multijugador, con amigos, desconocidos o con quien queráis dentro de la fragua elemental. ¿Y qué es esto? Básicamente nos dicen que trabajemos con otros viajeros para transportar coágulos elementales a la fragua elemental y realizar transmutaciones. Esto viene de la mano del alquimista de la ciudad de Mondstadt. Nos dicen que al completar una podrás consumir resina original para obtener grandes cantidades de materiales de experiencia de personaje, experiencia de aventura y más recompensas. Las recompensas dependerán de tu propio nivel de mundo, también obtendrás protogemas, materiales de ascensión de personajes, etc. Al conseguir logros del manual de alquimia. Entonces, para abrir esto simplemente tenemos que darle a F5 en nuestro PC y tocar la brújula en la esquina superior derecha del teléfono o mantener pulsado L1 de tu controlador de PS4. La duración básicamente es del 12 del 10 al 19 del 10. Tendréis unos días para probar esta fragua elemental y disfrutar de sus ventajas y sus recompensas. Básicamente para desbloquearlo simplemente tenéis que tener rango de aventura 20 y tener hecho al menos el prólogo acto 2. Y para participar, completar la misión Un paso gigante para la alquimia de Timaeus. ¿Quién es Timaeus? Pues este señor de aquí que está en Mondstadt. Este señor de aquí, el alquimista de Mondstadt. Una vez tengamos a este personaje con esta misión realizada, podemos participar en la fragua elemental. Que promete ser un evento divertido, distinto y que ya deja de entrever un poquito que más allá del contenido que vayan soltando en las versiones 1.1 y posteriores, vamos a ir catando cositas extras que van a ir cayendo hasta su lanzamiento. ¿Que cuándo es el lanzamiento de la 1.1? Vamos a verlo. Bien, vamos a hablar un poco ya de las versiones 1.1, la 1.2 y la 1.3. Lo que hay que tener en cuenta es que ya han dicho que más o menos seguirán el tiempo de lanzamiento de 6 semanas que tenían con Honky Impact, que es su juego anterior. ¿Qué pasa con esto? ¿Quiere decir que no va a haber nada más hasta el lanzamiento del 11 de noviembre, que es cuando lanzarán, como podéis leer aquí arriba, la versión 1.1? No, como habéis podido ver ya han incluido el tema de la forja elemental, con lo cual podemos prever que van a ir cayendo cositas, van a ir habiendo actualizaciones no solo de contenido, sino también de eventos, sino también de algunos objetos, algunos banners de gacha, y entendemos que esto va a ir cayendo entre versiones. Que las versiones serán un poco para un contenido más potente y que añada horas de juego de manera más tradicional. Aunque esto es una suposición, ¿vale? Pero entendemos que es así viendo lo que han hecho con la forja elemental. Como podemos leer aquí arriba, la 1.1 se estimará que llegue el 11 de noviembre y que vendrá con el evento Estrellas No Reconciliadas. ¿Qué es el evento Estrellas No Reconciliadas? Pues igual que el resto de eventos de las siguientes zonas, no se sabe. No se sabe si será una línea de misiones. No se sabe si será un pequeño segmento del mapa. Bueno, pequeño segmento del mapa no, porque en la 1.2, que sale el 23 de diciembre, ya no dicen que revelará el área de Dragon Spine. Que aquí sí que revelará un trozo de escenario, pero no nos hablan de la nueva ciudad. Entonces, como no nos hablan de la nueva ciudad ni en la 1.1, 1.2, ni en la 1.3, que saldrá alrededor de febrero de 2021 con el evento de ritual de las linternas, ¿podemos pensar que las nuevas zonas no saldrán hasta más tarde? La verdad es que no lo sabemos, pero es de extrañar que no lo hayan comentado, que no se hayan mojado a la hora de decir que la nueva zona saldrá con la versión 1.1 o 1.2. Entendemos que no saldrá con estas versiones. También podría ser que lo lanzaran a modo de parche extra entre versiones, que dijeron, oye, 1.1.1, zona nueva. Podría ser, pero no lo sabemos. La verdad es que es un poco raro, porque cuando lanzaron la beta, dijeron que para el lanzamiento del juego querían tener preparada al menos una zona más. Y es muy raro que haya salido con las mismas zonas que la beta. Entendemos que, bueno, pues que no ha llegado a tiempo o no les ha interesado sacar ese contenido de esa manera. Pero, bueno, lo único que sabemos ahora es que lanzarán las versiones 1.1, 1.2, 1.3, con seis semanas entre ellas. Y que podría ser que hasta la 2 no viéramos zona nueva. Tampoco tienen que llegar las versiones a la 1.9, decir esto, porque a lo mejor hay gente que se ha asustado de repente y dice Hombre, pero hasta la versión 2, Drake, hasta la versión 2 no vamos a ver una zona nueva, pero ¿qué vamos a hacer en el juego? No lo sabemos. Igual en la versión 1.4 de repente te lanzan la siguiente zona y a bailar, ¿sabes? No lo sabemos. Pero bueno, dicho esto, lo que sí tendremos es el área de Drangon Spine, que no sabemos cómo es de grande, que podemos intuir que es la zona cercana a la zona de Storm Terror. Por trasfondo, pero que tampoco estamos seguros. Y que entendemos que, bueno, pues ampliará un trozo, habrá misiones, habrá nuevos objetivos, posiblemente hay algún templo nuevo, algún evento relacionado. Así que ahí es donde nos podemos agarrar más a contenido más tradicional. Mientras, pues esperar que vengan banners nuevos, esperar que vengan eventos nuevos, como el de la Forja, esperar que vengan objetos nuevos. Que hablando de objetos y cosas que pueden introducir entre versiones, si vamos a la sección de preguntas y respuestas, también han desvelado algunas cositas. Por ejemplo, quieren poner la posibilidad de bloquear objetos dentro del inventario. ¿Qué quiere decir esto? Porque si tenemos, yo qué sé, hacemos una receta muy cara de objetos y las guardamos para hacer, yo qué sé, un evento, ¿no? Las guardamos para ir a una zona muy concreta que nos cuesta y sin ese objeto de bufo de vida o de daño no somos capaces de hacerlo. Pues para que no lo consumamos sin querer, podemos bloquear esos objetos y que esos quedan bloqueados hasta que nosotros queramos desbloquearlos, ¿vale? Y no consumirlos por el accidente. Después también tenemos el tema de la wiki guía, ¿vale? Básicamente una zona de consulta dentro del juego de objetos, animales y localizaciones, ¿vale? Para ayudarnos a conseguir información sobre esas zonas sin necesidad de ir fuera del juego a buscar esa información. Así que tendremos a nuestra disposición una especie de guía, ¿vale? Para conocer más a fondo el juego y sus bestias y sus localizaciones y objetos. Después otra cosa que es muy interesante, que es una de las cosas que más ha reclamado la comunidad, es el tema de la brújula. Que yo le llamo brújula, pero bueno, o detector de Oculus. Que básicamente es para hacer más sencillo la labor de mejorar por completo las estatuas de los dioses. Vosotros sabéis que en cada zona hay unas piezas que hay que buscar, que hay que ir ofrendando a las estatuas para que esa estatuas suba de nivel hasta nivel 10. Y una vez la has completado, pues vas a la siguiente y la completas, y eso te suba de estamina y te da recompensas. Eso es muy necesario sobre todo para alcanzar diferentes zonas que sin una estamina alta no podemos alcanzar. Y también como reto y como la zona de completar cosas del juego, ¿no? Eso, pues bueno, pues hasta ahora la gente usaba o la exploración de toda la vida, como he hecho yo. Quiere decir, buscar y buscar y buscar y buscar y encontrarlos todos, que en mi caso me ha faltado alguno de la primera zona. Y bueno, pues pasar a la siguiente y ya lo encontraremos sin ningún tipo de agobio. O usar una guía interactiva fuera del juego para encontrarlos buscando el mapa e ir seleccionando. Eso ya cada uno como quiera. El juego te va a facilitar ahora una brújula para que no tengas que irte fuera del juego a hacerlo, sino que sea una cosa jugable, una cosa integrada dentro del juego, que siempre a mí me parece más justo y más divertido. No sabemos tampoco cómo va a funcionar, no sabemos si te dará un objeto dentro del inventario, no sabemos si ese objeto se comprará, no sabemos si ese objeto te vendrá de serie. Si será un objeto o simplemente será una cosa que tú puedas activar como la visión, que tú puedas encenderlo y te dice es para allá, o si te marcará una zona, no sabemos cómo funciona. Pero al menos podremos encontrarlos con mayor o menor dificultad, pero se podrán encontrar. Dicho esto, también van a mejorar el acceso rápido a las comidas y los consumibles. Ahora sabéis que es un rollo, que básicamente hay que casi pausar el juego de entre comillas, porque no se pausa, para consumir el juego, o sea, para consumir la comida. Porque, bueno, cuando estás tú solo sí se pausa, pero cuando estás en cooperativo no se pausa. Entras en el menú, le das a la comida que tienes que consumir, es muy engorroso. Así que van a hacer un acceso rápido a esos consumibles para que la cosa sea más ágil y más jugable. Y después también han advertido que harán bastante más mejoras y características que irán llegando. Claro, todo esto no te dicen cuándo. Entendemos que esto va a ir cayendo independientemente de las versiones y de las zonas nuevas y del contenido. Que esto lo van a ir soltando. Cosas buenas y cosas malas de esto. Las cosas buenas es que al menos ya tenemos información de verdad, ¿vale? De la compañía, de cuándo van a ser lanzadas las cosas. Cosas malas que nos pueda parecer poco. Que mucha gente ha dicho, pero que poca cosa. Porque yo esperaba llegar a la segunda zona. Tenéis que ser conscientes de que cada seis semanas, meter contenido cada seis semanas no es un ritmo bajo de actualización. Veremos cómo es de grande el contenido. Entonces podremos valorarlo. Oye, pues para lo que han metido, seis semanas para lo que han metido, pues tampoco. Eso cuando lo veamos completamente todo lo que metan, entonces sí podremos valorarlo. De momento eso. Y dicho esto, también decir que da igual la cantidad de contenido que metan. Porque si hubiera aparecido tres zonas, hubiera durado un día más a los que se han dedicado a meterle mil horas al juego. Da igual las zonas que metan, que nunca va a ser suficiente. Así que hay que asumir que este es el ritmo. Adaptarnos o no. Porque mira, este juego va muy lento actualizándose. Pues yo me bajo del carro. O simplemente esperar y jugando otra cosa. Ir entrando, haciendo diarias, recompensas, pases de batalla. Lo que sea, búsquedas, misiones extras. Buscando tus propios objetivos y adaptarse al ritmo de lanzamiento o no. Eso ya depende de cada jugador. Y nosotros lo que haremos por nuestra parte es ir haciendo directitos. Ir haciendo directos sobre el juego y sobre cómo completar diferentes eventos y diferentes cosas. Y aparte, siempre que haya información real del juego, siempre tendréis un vídeo en este canal que os diga Oye, esto es lo que va a pasar, esto es lo que hay, así funciona. Así que, os invitamos a que sigáis pasándoos por aquí para informaros de Genshin Impact y de muchas otras cosas. Así que, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego gente, adiós. Chau.